Su belleza resalta a kilómetros, flores como cempasúchil, alelí y nube dan vida y adornan los campos de San Francisco Putla en Tenango del Valle. Lugar en el que se realizó el tradicional corte de flor de temporada de Día de Muertos, que corrió a cargo del alcalde Pablo Iván Guadarrama y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Darío Zacarías Capuchino. Ahí el presidente municipal solicitó apoyo para la dotación de semillas certificada que garantice la productividad. Hay machos, hay hembras, entonces necesitamos que haya más hembras que machos. Entonces ahí fue donde le pedí ese favor, que nos haga llegar, inclusive de otros países, semillas mejoradas, para que el cultivo rinda más y por lo tanto haya mejor derrama económico. Ocupamos mucha semilla criolla, porque el aprovechamiento no está siendo el debido, el adecuado. Esto les debe dejar mucho recurso en la temporada. Y por si fuera poco, con el fin de fortalecer a los agricultores, fueron entregados equipos agropecuarios que ayudarán a la producción florícola. Venimos a hacerles entrega a algunos productores de implementos agrícolas, que les sirven precisamente para mejorar sus condiciones y elevar la productividad, porque de eso se trata. Estos apoyos nos quedan muy bien, porque con esto vamos a agilizar más el trabajo del campo y va a ser más práctico para nosotros. Son alrededor de 120 apoyos entre motobombas, parihuelas, motocultor y espersoras para fumigar. Yo creo que asciende como unos, el costo es el normal de 8 mil pesos por equipo. Durante este evento, el alcalde dijo que la tierra tiene un gran potencial, lo que representa una gran oportunidad de desarrollo para quienes viven del campo. Tenango del Valle es uno de los principales productores en esta temporada. En esta temporada yo diría que Tenango del Valle ocupa el primer lugar en la producción de flor. Ya conjuntando las diferentes temporadas que tenemos en el año, Tenango es uno de los principales, yo creo que estará por ahí del cuarto lugar en la producción de flor. Finalmente se comprometió a seguir gestionando apoyos para fomentar la producción agrícola, ya que Tenango del Valle representa uno de los principales productores en esta temporada. Les decimos a los productores que tienen que ver al campo de manera empresarial, tenemos que darle ese giro al campo. Ya no podemos ver al productor como que nada más quiere esto para sobrevivir. Teo Urbana Noticias